Más de 10 millones de votantes registrados acuden a las urnas en Portugal. Algunos son optimistas por los números que la derecha podría obtener, después de ocho años de gobierno socialista. Creo que el cambio del Partido Socialista a un partido de derecha moderada e idealmente de centro-derecha es importante para Portugal. El Partido Socialista ha estado en el poder durante bastante tiempo sin ningún resultado para Portugal. Se espera que los dos partidos principales obtengan la mayoría de los votos. El nuevo líder del Partido Socialista que gobierna el país, Pedro Nuno Santos, quiere mantener a su espacio en el poder. Por otro lado, está la Alianza Democrática de Centro-Derecha, liderada por Luis Montenegro. Sin embargo, un tercer candidato ha estado dominando los titulares, André Ventura. Su partido de extrema derecha, Chega, que significa suficiente, ha realizado una campaña destinada a aprovechar el descontento político generalizado para derrocar décadas de liderazgo bipartidista. Bajo el lema Portugal necesita una limpieza, ha defendido la lucha contra la corrupción, normas de inmigración más estrictas y la castración química para los pedófilos. Y las encuestas previas indican que podría obtener un 16% de los votos. Un resultado que lo transformaría en actor central de posteriores conversaciones de coalición si las elecciones no arrojan un ganador claro. Pero no todos están convencidos. No creo que estemos en un periodo de grandes cambios significativos. La verdad es que el partido saliente está obligado a regresar al poder con un programa que no es realmente diferente del que tenemos. Las elecciones anticipadas del domingo son el resultado de la renuncia del ex primer ministro Antonio Costa, que se fue en noviembre pasado en medio de acusaciones de corrupción. La implosión puso al partido por debajo del 30%, justo detrás de la Alianza Democrática.